Y muy buenas, bienvenidos a la parte 5 de The Witness Si miras desde varios sitios el reflejo, puedes llegar a la conclusión de que el que hizo esto es un poquito hijo de puta Y la solución es esta, no, esta no, más bien esta, ahora sí Eh, para abajo, dos, para arriba, este era, uno recto, no, no, no era recto Irá para abajo aquí, esto por aquí, subíamos, bajábamos, subí, subía, subí, subí Espérate, espérate, ahora Y creo que era así, ¿no? Ok, bro ¡Fucking! Puerta abierta Creo que cuando hicimos esto en el vídeo anterior, lo que hicimos fue activar alguna lucecilla o algo por ahí Para poder ver mejor el reflejo O sea, sin puta idea, la verdad Tengo ni puta idea Ok, man Bueno, tenemos dos paneles Dos paneles activos Anda Vaya, vaya, vaya Vaya, parece que este ya tenemos la solución y ni siquiera está activado Y el de arriba El de arriba, pues más de lo mismo, eh Mira, por aquí, 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 por aquí Baja ahí, baja ahí Ojo, eh, baja aquí Aquí baja Aquí baja, aquí baja Baja ahí Ahí Así que voy a activarlo desde aquí No, vale Pues mira, me viene bien este sitio Aquí baja Ok, man Después aquí Hace, no, qué cosa más rara Hace una S o un 5 Dependiendo de cómo lo quieras mirar A ver si puedo ver un poquito más ahí Sí ¿Qué? Vale, vale, vale Hace Y todo recto, ¿no? Y todo recto Efectivamente, efectivamente Desde aquí puedo Hace un 5 o una S Y ahí estamos Ahí estamos Muy bien Vale Reflejo No Hey, bro Bueno, creo que este Principalmente hace esto Viene por aquí Y aquí me quedo Aquí no sé si sigue recto totalmente ¿Me la juego? Eh, tenía que jugármela Eso menos el reflejo puede que Puede que ayude, ¿no? No, mira, mira, mira Desde aquí Ah, vale Ya estamos viendo que baja Viene de abajo Viene de abajo Coño Joder Siempre tengo cosas detrás Dios Vale, eso suena un poco raro, ¿no? Vale Me refería a que siempre hay Objetos detrás Que me impiden Hacerme aún más atrás ¿Vale? No penséis raro Vale, esto Yo creo que más o menos Lo tengo Lo tengo en plan En plan de que esto sale a suerte Por mis cojones Esto está claro que es así Pero Baja Baja y es esto No Estoy seguro de que es casi así, ¿eh? Tengo ese presentimiento Seguro que hace una bajada Y una subida Espérate En el reflejo del agua Se... Espera, espera, espera Voy a hacer el recorrido a la inversa Ah, espera Wait, wait Wait, bro Por aquí pasa Sí o sí ¿Voy a seguir bajando? No No, no Espera, espera Bajo por aquí Ah Pero por aquí Está marcado A ver, a ver, a ver Bajo aquí Me meto por aquí Y hago esto Sube, sube, sube por aquí Y... Y ahora que giro aquí Le doy aquí Sí, porque viene de abajo, ¿no? Toma ahí mis cojones Coño Lo siento Lo siento, vale Lo siento Me motivé ahí un poco Me motivé un poco En el reflejo se ve... Esa parte que no vemos O sea, el cuadrado este Se ve ahí Se ve ahí Qué guay Mola Mola que anti-dubi ¿Qué hemos hecho? Eso ya estaba activado Hemos activado el ascensor No, no, no Falta Falta este Falta este Como ves Falta este también Y este que también está activado Pero... No sé Está ahí un poco como... Como la madre que me parió Que es normal No, no tiene nada No refleja nada Así que... ¿Refleja? No, coño Si se refleja todo No, no No se refleja todo Se ve más o menos la solución Que es arriba Sí, 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 sí Sí, yo Pero la solución es un poco... Ya... Vale Desde aquí se ve Pero si está el palo ¡Está el palo! ¿Cómo un paso por aquí? ¿Qué es un palo? O sea... No me impide para ser... ¡Ah! ¡Shit! Vale, esto... No hay botones ¡Ah! Sí que hay un botón Vale Hay un botón Por tanto hay que resolver esto Pero tenemos un palo ¿Cómo coño me enfrento yo a un palo? Que no puedo quitar Porque parece que no tengo manos ¡Oh! Wait Wait Vale Solo se puede hacer por detrás Porque por aquí está la solución Y no nos lo quieren poner tan... Sencillo A ver... A ver... Es que es un poco... Vale... Es extremo Si esto lo colocamos así Bueno, vale... Extremo, extremo y hacemos escaleritas Hacemos escaleritas a saco hasta llegar al final Y después... ¡Pas, pas! A saco Eso es así Porque lo digo yo Mira... No, así no puedo Así, sí Mira, mira Extremo Extremo Escalerita 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 Extremo Para arriba Extremo Y llegamos a la punta del peli ¡Oh! ¡Sí, hermano! ¡Sí, hermano! Y creo que aquí vamos a tener que estar atentitos ¿Para arriba? Oh Ok, ok ¡Oh! ¡Oh! ¡It's easy, bro! Sí, vale Es... ¿Ah? Y termina en la punta En la punta de esto En la cuerda O sea, termina en la... La manera es de parió Termina en la cuerda Por tanto, tiene que... Vale O es... Esta... Ah, pues sí, es esa Tenía dos opciones O era esa o al revés Vale ¡Oh! Otro pene torcido ¡Ah! ¡Vaya por día! ¡Espera, espera, espera! ¡Tú, tú, tú, tú! ¿Y eso? ¡Venga! Espera La puerta estaba cerrada Pero si vuelvo yo a pie Podría acceder a esa zona Bueno, pero bueno Está la puerta cerrada Así que no... ¡Ah! ¡Ah! De puta madre Pero había una zona Debajo, coño Y seguro que... Que tiene algo que ver Es algo o algo Tiene algo Sin prisas, ¿eh? Joder Parece una vieja Cruzando la calle Eh... Bro ¿No debería apuntar A aquella super puerta Tocremosa En una montaña lejana? Bueno Yo no soy quien Para juzgar al pobre Láser ¿No? Dejémoslo ahí De momento No sé si Puedo hacer algo A lo mejor tiene algo que ver La puerta de abajo A lo mejor ahora está abierta ¿Quién sabe? Voy por aquí, ¿no? Espérate ¿No hay un camino? En vez de ir por las piedras Como si esto fuera Skyrim A ver, por culo Bueno Por allí creo que puedo Bajar, ¿no? Y... Por aquí también Por ahí creo que hay un panel Y un cable, joder No Son dos cables Los que recibe El dispositivo ese Eso es malo Es muy malo, güey A ver Vamos por aquí Es que, o sea El rayo láser ese El amarillo El que acabamos de activar Va a la nada O sea Va al mar Hey, bro Oh, shit Sí, pues eso Este Más bien Es el final del camino Porque tienen que quitar Esta cosa Y después Esta otra cosa Para poder hacer ese panel Resolver ese puzzle Pero Para hacer eso Tenemos que Hacer otros Puzzles Ah, joder ¿Qué coño es eso? La batería del mando Madre mía Pensaba que había desbloqueado Un logro así Por la cara Vale Sí, sí, sí Las escaleras Las viste Puedo Puedo ir Por el otro lado Hey, bro What the fuck Nigga Oh, shit Tío Todo necesita luz Electricidad Aquí ¿Qué coño? Tiene como una cara Es como una cara Sí, sí, sí Es como una cara Porque lo digo yo Eh, aquí hay paneles Ok Eh, mira Puedo bajar por aquí Oh, come on ¿En serio no puedo ir aquí? ¿Qué coño pasa? Me están jodiendo un poco Estos cabrones Que me tiro, eh Que estoy loco Estoy loco Pero no No puedo tirar Porque no me dejan Porque si fuera por mí Madre mía A ver Ah Shit Creo que por aquí puedo Creo que por aquí Vamos bien Por aquí tener panel Vale Esto es lo de siempre ¿No? Lo que ya hemos visto ¿No? Aislar a los blancos No estaría adentro Creo que si hago esto Creo que si hago esto estaría bien Oh, sí Oh, sí Oh, sí Oh, sí Oh, sí Oh, madre mía Madre mía Madre mía Este sitio más bonito Ok 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 ¿Qué? ¿Cómo? Creo que yo más o menos entender tú O los sextos? O los sextos Subo aquí Uno, dos, tres Aquí Sí, aquí tendría por ejemplo este Pero claro Tengo casi el otro Que sería El que baja Y tiene pies Uf No, no, no Tendría que coger por aquí Y si cierro así Tengo El de la derecha Lo tengo aquí Uno, dos, tres Y el de la izquierda Lo tengo aquí Uno, dos, tres Vale Espero Pido por favor Que no haya otro puzzle Más como este Porque hacer encajar eso Complicado Al principio lo intentas hacer al revés Intentas hacer el de la izquierda En la izquierda Pero después haces el de la derecha En la izquierda Y probablemente nos encontremos Si hay más puzzles como esto Que no va a ser como este No va a ser izquierda Derecha Va a ser arriba Abajo Uno abajo Y otro arriba Y abajo a la izquierda Y arriba a la derecha Y ahí es cuando dirás tú Fuck Fuck Probaré arriba A la derecha Abajo a la izquierda Y abajo a la izquierda Arriba a la derecha Y a lo mejor así funciona Joder Y todo esto va a abrir Una puerta Que Habían dos paneles allí Habían dos paneles allí Me acuerdo Vale Tenemos aislamiento Y tenemos que coger los puntitos Ok Dos zonas Donde comenzar Y dos zonas Donde terminar Vamos a ver Bien 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 Vale Tenemos el El azul Joder Si casi no me sale el color Madre mía Mal Vamos Mal Vamos No Por aquí no Porque tapo esto Por aquí Por aquí Pleno verde Otra puerta más Muy bien Hemos hecho cuatro puzles Y solo hemos abierto puertas Ok Vale Esto está encendido Tenemos que No Yo creo que esto quiere decir que Que esto activa los Los Mierda Pero es que Imposible coger Esto lo activa de una manera Y lo otro lo activa de otra manera O como va el tema No Coño que se mueve Voy a darle a esto Esto abrirá la puerta Esta Bien Bien Para tener otra entrada Oh Oh Pero que esto no O sea La forma de esa mierda No mola ¿Sabes? No mola ¿Qué coño es eso? O sea Como algo que encaje aquí No Vale Lo que hicimos En este panel Es que ya no sale el punto negro ¿Ves? Si Joder Es justo lo que hicimos aquí O sea Nos dice que no Pero Pero la mierda de 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 Triángulo raro Triángulo raro Consume Consume un punto negro Para activar el siguiente Lo que sea Lo siguiente Tenemos que dejar La cosa Triangular Con un punto negro Para que Lo consuma Como si fuera un vampiro ¿Sabes? Creo Creo que es eso Porque Por lo visto Todo está quejando Si hago así Lo dejo solo con el negro ¿Vale? Muy bien Vale Vale Nuestro triángulo Es racista Y le gusta Matar a negros Está mal Está mal No lo apruebo Pero es que no puedo hacer otra cosa No puedo hacer otra cosa Gente Yo lo siento Eh ¿A quién dejaré yo solo? No Espera 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 Coño La madre Que lupario La madre Que lupario La madre Que lupario Coño La madre Que lupario ¿Consume? Si no Porque está Muy bien Está ahí Se supone que tengo que saber Donde está O sea Tengo Bueno no A lo mejor en este puzzle Simplemente es coger Las figuras negras Como siempre ¿No? Y ya está Como no hay ¿Ves? No hay triángulo asesino Vale Bien 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 Ah Sí Sí Ok Vale Se activó eso Que es otro Elevador Vale Sencillo Sencillo Yo paso por el punto negro Y el consume uno Correcto ¡Vamos! 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 Aquí ni nada Seguro No sé, este sitio, esta cosa de aquí Es un tanto extraña Palomas Al menos estas no cagan Oye, estas están chulas Están chulas porque están Con las dos alas así levantadas Cada una con una ala Y mira, se queda Se queda todo chulo, mira la sombra Mira la sombra, parezco un ángel, eh Que guay, me gusta, mola, mola bastante El resto está ahí Tranquilamente Comiendo pan, seguro Siempre tienen pan Escondido Esto es lo que hemos hecho Ok, vale Vale Aquí puede Puede que haya que dejar el rojo Con Con el triángulo raro No Será al revés Dejar los verdes con O un verde solo Mira, coño Lo vamos cambiando Ok Vale, vale Así Aíslo el rojo Y esto los convierto, ¿no? Como le hice entonces antes ¿Todo? ¿Todo pa' él? ¿Todo pa' él? Vaya Es que le puse ¿Todo pa' él? Ah, vale Entiendo que Uno de esto Anule uno de eso Por tanto Tengo que Ah, vale Creo 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 que yo Entender tú No Vale, vale Creo Que sí No Vale Más o menos lo entiendo Más Sí lo entiendo Sí lo entiendo Hostia Es como cuando Estás aprendiendo Una nueva fórmula En matemáticas O en física Y estás ahí en proceso De sí, sí Creo que lo entiendo Creo que lo entiendo Y de repente El profesor te pone Pues un ejercicio Súper difícil El más difícil Que se pueda Con esa fórmula Y dices tú Shit, man Pensaba que no entendía Ya no Ya no, ya no lo entiendo Ya me ha dejado Esto es perfecto Esto es perfecto ¡Cabrón! Cabrón Cabrón Pues yo ahora mismo Estoy así Estoy que lo entiendo Y que no Y esto me acaba De dejar un poco ¿Cómo? Bueno Esto es Proba Así Me va a salir mal Entiendo que me sale mal Así ¿Vale? Pero si cojo Así Esto también Me va a decir Que está mal ¿No? O no O no Vale O no O no O no O no O no Ok bro Oh, shit, man Ah, mierda, esto Esto es complicadito, wey Vale, no tenemos ese Bien, sí, creo que ahora sí Sí, joder Dios Me cago en la leche Esta mierda Jode la cabeza de uno Y todavía quedan dos más Aparte de este Este no es igual que este Ah, es súper idéntico Solo cambia una luz La luz verde Ahí de arriba Y entiendo el por qué cambia Porque ya no puedo hacer Exactamente la misma ruta La ruta cambia Ja Fuck Nega Sí Bien Bien ¿Cómo? ¿Dos azules? ¿Qué? Oh, venga ya, cabrón Hostias Con cada ejercicio que hago Entiendo un poco más y a la vez entiendo un poco menos 52 minutos llevo aquí, eh No sé cuánto Dura el vídeo O cuánto tiempo Vamos ahora mismo de vídeo Pero yo llevo 52 minutos aquí 52 minutos Se supone que Hay que aislar Los colores Y dejar Uno para el Devorador Para el triángulo este devorador Para el triángulo racista Sí, sí Creo que así sí Podría devorar el azul Devorar, devorar, devorar el... No, 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 no Todo el rojo tiene que estar conmigo Vale Todo el rojo conmigo No, no, pero así no va Así no va, así no va, así no va, así no va Pues así no va, así no va, así no va, así no va Mi cabeza lo tengo ya, mi cabeza lo tengo Este es el último, el último puzzle, el último ordenador Por lo menos de estos que están aquí cerca No sé si esto activará otra cosa Que es muy posible A ver, tenemos estos dos Se los queda el triángulo amoroso No, no se los queda si hago esto y esto, así no Y así se quedaría con mucho Si, no Aíslo Se queda con los dos rojos Se queda con el verde para comérselo Y aíslo los dos azules Ok, bro Espera ¿Esto estaba ahí antes o...? ¿Qué ha hecho este...? ¿Qué ha hecho este banel...? Pues como no sé activar esto, no sé el qué Ok A ver Lo mismo de siempre Aislamos y le dejamos que se coma uno Muy bien Está claro que el que hay que dejar que se coma es el lila Ahí está ¿Esto es para bajar? ¡Ahí está! ¡Venga! ¿Pero qué coño...? Por cierto, ahí hay un móvil O algo parecido a un móvil Una grabadora o algo No se puede coger, aparentemente Pero lo digo Sí, sí, ahora... ¿Qué coño hago? Vamos a seguir un poco por aquí explorando... No, ningún cable activado Ninguno Literalmente ninguno Pues... Vaya ¿Sí? Bueno, supongo que... Terminaré por aquí el vídeo y ya me pondré yo... A mirar si se ha activado algo en algún sitio O si me he dejado algo... ¿Esto era así antes? ¿Era así? No... Sí, sí, era así Sí, sí, yo creo que será lo mejor Yo me pondré a explorar y veré si hay algo... Algún panel o algo que no haya visto Ya en el siguiente vídeo, pues... Seguiremos desde ese panel Que a simple vista... Está, está, está... Está la cosa jodida, eh Está, está la cosa jodida Está la cosa un poco jodida No te olvides de darle al like, ¿vale? Porque estas cosas... Joder, algunas son un poquito... Complicadas Hasta la próxima Campeones Adiós 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 Adiós